¡Familia del Dicho! Estas son las 10 del Dicho con El Libre y ya. ¡Holi! ¡Qué gusto tenerte con nosotros de vuelta! Gracias, familias. Mira, habemos dos clásicos. No, no eres muy reciente. El clásico, este bello auto, combi y su clásica amiga. Eres una clásica que nunca va a pasar de moda y te queremos y te adoramos. Y sobre todo te admiramos también por la gran trayectoria que has tenido. Y hoy te vamos a ver en este capítulo de Periodista. Aquí. Traes todo el look. Traigo el personaje a tope las 24 horas. Ustedes lo saben, ¿verdad? Conductor y periodista es mi personaje. Se llama Beatriz. Bellísimo, lo tienen que ver, por favor. Sí. Oye, Lili, queremos saber, a ver, cinco cosas que tú amas hacer. Pueden ser cinco hobbies, cinco pasatiempos. Para conocerte también un poquito más de fondo ya un poco personal, ¿no? Por así decirlo. No lo van a creer. Me encanta ser ama de casa. Me encanta cocinar. Me encanta coser. Tengo una máquina de coser. ¡Ay, qué emoción! Hago algunos diseños o reparo alguna ropa que ya la usé. Ya sabes que en la tele desechas, o sea, te pones una o dos como máximo. Desechas, bueno, pues yo le voy haciendo algunos arreglitos. Entonces, me encanta abrazar a mi hijo. Me fascina abrazarlo. Dormirme con él, aunque mi esposo se enoje. Me encanta estar en familia, disfrutar a mi esposo, a mi hijo y además a mis hermanos, a mis sobrinos. Soy muy, muy familiar. Y me encanta hacer televisión. Es como un hobby. Yo no lo veo como un trabajo. Eso dicen, que si tú trabajas realmente en lo que te gusta, nunca lo vas a ver como trabajo. No va a ser algo pesado, sino lo vas a disfrutar. Y definitivamente tú disfrutas mucho lo que haces, Vivi. Sí, muchísimo. Y lo contagias, lo transmites. Ay, muchas gracias. ¿Has pensado en poner tu propia línea de ropa? A lo mejor con este tipo de arreglos que haces. Podría ser. He pensado como hacer un espacio, ya sabes que en YouTube, una YouTuber de reparación, de reciclaje de tu propia ropa, como ir agarrando algunos tips. Porque a veces le puedes quitar la manga, romper la manga, hacerle el cuello aquí, en veos, un montón de cosas. O pegar una cosa con otra cuando ya la ropa no nos empieza a quedar. Con la edad nos vamos haciendo como más anchitas, más maduritas de cuerpo. Y la ropa que más te gusta todavía la puedes usar. Yo tengo ahí un remedio, se los voy a compartir. Oye, sí. Eso sí lo he pensado. Y podrías, exacto, podrías compartirnos varios remedios, varios tips para poder tunear tu ropa, darle un segundo uso. Incluso ponerle parches, lentejuelas y demás, ¿no? Correcto, afirmativo, pareja. Ay, pareja. Te queremos mucho. Gracias por estar aquí, Lili Brillante, con nosotros. Un beso muy grande, los quiero mucho. Nosotros también a ti. Estas fueron las 10 del dicho con Lili Brillante. ¡Gracias. Un beso. Un beso. Un beso.